se titula aplicación de los sistemas aéreos no tripulados de bajo costo para el cálculo de volúmenes. El expositor es el ingeniero Juan José Reyes Escogido y él nos visita de México. El ingeniero Juan José Reyes tiene a su cargo la jefatura de la oficina de fotogrametría de la gerencia de estudios de ingeniería civil, la cual depende de la dirección corporativa de ingeniería y proyectos de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, donde ha realizado estudios diversos de topografía, fotogrametría, sistemas aéreos no tripulados, batimetría, sistema de posicionamiento global, sistema de información geográfica, láser aerotransportado. Dentro de sus proyectos se encuentran el establecimiento de la red geodésica mediante la implementación de estaciones de referencia de medición continua para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2018. Tuvo a su cargo la coordinación del levantamiento topográfico mediante láser aerotransportado LIDAR para el sistema hidroeléctrico del río Zamora en la República del Ecuador en el año 2015. Se ha desempeñado como conferencista internacional en la Ciudad de Morelia, Michoacán, en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, México. Participó también en la Reunión Nacional de Geografía 2018 en la Mesa de Trabajo Normas, Técnicas e Información Geográfica para la Prevención de Riesgos 1, Procesos y Productos LIDAR. En la Ciudad de Durango, Durango, México y en el IX Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería Topográfica, Geodésica y Geomática en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Y en el XIV Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería Topográfica, Geodésica y Geomática en Mérida, Yucatán. Recibimos al señor Juan José Reyes, escogido. Con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Buenos días a todos. Quiero extender un agradecimiento. Un agradecimiento a nuestro buen amigo Steven. Está por aquí. Steven Oremuno, muchas gracias por la invitación, por aceptar esta charla, pequeña charla. También quiero hacer un comentario. Me da gusto ver bastantes mexicanos en este Congreso. Porque no se vea que solamente los mundiales es a donde vamos muchos mexicanos. Es bueno que también en este tipo de foros manifestemos nuestra presencia. Me da gusto ver principalmente a los representantes de nuestros colegios en México, como es el ACOMITAC, el ingeniero Fritz, al ingeniero, a nuestro anterior ponente, Ricardo León. Y bueno, esperemos que sea el futuro presidente del CITAC, estimado Márquez. Ánimo. También quisiera comentar otra, hacer otro comentario. Este foro ha sido muy gratificante para mí. Ha sido una serie de enseñanzas, de aprendizaje, sobre todo la forma en cómo el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica tiene su organización. El día de ayer la ingeniera Jacqueline comentaba que México casi siempre les lleva la delantera, ¿no? Pues déjenme decirle que no. Con mucho gusto, con mucha sorpresa, vemos cómo la organización que tienen ustedes aquí como Colegio de Ingenieros Topógrafos nos lleva un abismo, un abismo de ventaja en cuestión de las condiciones de los colegios de México, ¿no? Y de verdad, de verdad, los felicito. Ustedes costarricenses son un ejemplo a seguir para los demás países de Latinoamérica. No sé en los demás países de Latinoamérica, pero muchas felicidades a ustedes. Los felicito por este excelente colegio, por sus dirigentes, de cómo... Estaba revisando la... Hace 30 años, poco más de 30 años, tuvieron su primer congreso. Desde ahí ustedes definieron cuál era el objetivo a seguir. Y creo que desde hace 30 años ustedes no han quitado el objetivo de su vista a tal grado que ahora estamos viendo los resultados. Y la verdad, tuvimos la oportunidad de visitar su colegio, el Colegio Federado y el Colegio de Ingenieros Topógrafos. No, estamos sorprendidos, ¿no? Estamos maravillados, la verdad. Muchas felicidades. Bien. Voy a continuar con mi plática. Ya es... Creo que ya es... A lo mejor están un poco cansados por estos días de charlas. Vamos a hablar un poco acerca de los sistemas aéreos no tripulados. A lo mejor me han criticado en buen plan. Disculpen, como dijo el compañero de Argentina, disculpen si digo una palabra que a lo mejor no sea entendible. Pero la cuestión es, aunque hablamos el mismo idioma, bien lo dijo, pero a lo mejor algunos términos no sean muy entendidos. Me criticaron en buen plan la presentación o el término o el título de mi presentación porque hablo de los sistemas aéreos no tripulados de bajo costo. Y van a ver más adelante por qué. En sí, el equipo, lo que es el dron, sí es de bajo costo. Sin embargo, utilizo algunas otras herramientas adicionales para la solución que les voy a presentar, pues como el software con licencia, software que tiene costo, equipos GPS que son caros, no son para nada baratos, pero son los que utilizo porque son los que tengo. Pero en sí, estamos trabajando más... Continuamos con esta investigación para poder obtener una solución que en realidad esa sí sería una solución de bajo costo. Ahorita les pido unas disculpas, ayer inclusive estuve platicando con una compañera de Dominicana y platicaba lo mismo y así como que se desalentó, estaba esperando mucho esta plática cuando le dije, bueno, el dron es el de bajo costo, ¿no? No así el software, no así los equipos GPS. Pero bueno, sí existe la solución de bajo costo. Habría que ver, a mí me falta todavía investigar un poco acerca de eso, la aplicación y para qué proyectos, ¿no? Es viable. Bien, entrando en tema, aplicación de los sistemas aéreos no tripulados de bajo costo para el cálculo de volúmenes. Cálculo de volúmenes, en este caso, lo utilicé, hice una prueba en lo que es, bueno, allá le llamamos pilas de carbón. El carbón tiene una particularidad, el carbón tiene una tonalidad oscura, muy homogénea. Entonces, cuando se realiza o se lleva a cabo un estudio aerofotogramétrico, el software, si lo haces automático y dependiendo de la resolución de la imagen, el software puede confundirse y no puede identificar qué está abajo o qué está arriba. En el caso de, si es un restituidor, si es una restitución manual, pues el observador puede tener el mismo problema. Entonces, yo tenía la inquietud, si por medio de, con un dron, porque estos tienen la particularidad de los vuelos bajos, obviamente, aunque la cámara no es de gran resolución, pero se compensa con la baja altura. Eso nos da una información muy enriquecedora en la cuestión de la resolución de la imagen. Entonces, me di a la tarea, dije, voy a investigar, voy a hacer la prueba, a ver si es factible hacer este trabajo con el dron. Por eso es el motivo de esta plática. Es el contenido de la estructura, trabajos de campo, trabajos de gabinete, el plan de vuelo. No voy a entrar en mucho detalle, creo que la mayoría está familiarizado con los temas. En cuanto al plan de vuelo, hay diferentes aplicaciones, hay aplicaciones de paga, son muy económicas, accesibles, como esta. Hay otras que son libres. En fin, hay opciones, eso es lo importante. Este es un ejemplo de las imágenes que se pueden obtener. La resolución es bastante buena. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que en las imágenes se puede... ¿Cuál es el apuntador, perdón? ¿El apuntador? ¿Sí tiene? Ah, ya, ya está. Aquí la ventaja es que cuando, con este tipo de tecnologías, las imágenes, como son tomadas son una altura relativamente muy baja. En las imágenes se observan ciertos rasgos, a pesar de que el carbón tiene una coloración muy homogénea, pero se alcanzan a distinguir rasgos sobre las imágenes, aunque sea una superficie entre negra, opaca y hasta un tanto grisácea. Entonces, sí es posible hacer este tipo de trabajos, y el software llega a ser el trabajo de manera correcta. Como es una superficie artificial, constantemente está en movimiento, la ventaja es que no existe vegetación sobre este tipo de material. Es una ventaja. Para el punto de control, para establecer puntos de control, utilizamos una especie de... Ahí en México le llamamos lonas, no sé si aquí lo manejen igual, son de plástico, muy resistente. Y le hacemos unos... se les pone unos... ya les llamamos remaches, y ahí las podemos anclar, en caso de que haya bastante viento, podemos fijarlas al piso, para que no se muevan. Utilizamos eso, lo repartimos a lo largo de las pilas, las pilas de carbón... ¿Sí entienden el término pilas de carbón? Ok, son montones de carbón, ¿no? El área del carbón, donde están las pilas, es una superficie, estas son las pilas de carbón. Llegan a tener hasta 15, 18 o hasta 20 metros de altura. Son tres secciones, las primeras secciones son más pequeñas, tienen un ancho de 60 metros por 800 de largo. La siguiente pila, esta es la primera, creo que ya no... la que está más hacia arriba, viendo la figura, esa tiene un ancho de 60 metros por 800. La que sigue, la que está en medio, esa tiene como 80 metros de ancho, igual por 800 metros de largo. Y la última, la de este lado, esas son dos pilas, están juntas. Esa sí mide como 200 metros de ancho por 800 metros de largo. La particular del material, es un material totalmente suelto, es muy difícil, muy difícil caminar sobre ello, es muy pesado. Ustedes ven ahí al ingeniero topógrafo, está haciendo su levantamiento, está haciendo su configuración, y se alcanzan a ver las huellas por donde está caminando. Entonces, es un trabajo, desde el punto de vista topográfico, es un trabajo detallado. El levantamiento que se hace, así es como se venía haciendo, es un levantamiento topográfico por medio de RTK. Los ingenieros topógrafos se ocupaban cuatro ingenieros topógrafos para estar configurando las pilas de carbón, lo más detallado posible. Ok, viene una vez que tenemos el vuelo, es todo el proceso, es automático prácticamente. Recuerdo que cuando estaba investigando un poco cerca de esta tecnología, fui a una presentación y ya empecé a hacer alguna serie de preguntas, no digo quién porque no, no creo que no vino, pero bueno, me dijo, le empecé a hacer una serie de preguntas y me dice, ingeniero, usted no se preocupe, el sistema solamente tiene dos opciones, aceptar o cancelar, así que, le digo, bueno, pero hay que entender de alguna manera cómo funciona, necesitamos saber en realidad qué es lo que estamos obteniendo, qué estamos obteniendo en cada fase, en cada parte del proceso. Puntos de control terrestre. Los equipos que utilizamos normalmente son equipos muy económicos. Ahorita ya veo que ya sacaron el RTK en esa versión. El Phantom 4 ya viene con la modelía de RTK. Este trabajo que se hizo es todavía con el Phantom 3. Entonces, ocupamos puntos de control. Con las marcas que ustedes vieron, las marcas de lona, son puntos premarcados que establecemos en la pila, me dirán, son pocos, son muchos. Desde el punto de vista de la teoría, se supone que son muchos. Los puntos rojos son para el proceso de los bloques de las imágenes y los puntos verdes son para validación de lo que yo estoy obteniendo. Finalmente, tengo que hacer una comparativa, tengo que saber en realidad que lo que me está dando el proceso de las fotografías, estoy obteniendo un valor correcto. Ya finalmente, por medio de un análisis de geostadística, ya tenemos un parámetro de comparación y de saber en realidad que los datos que estamos obteniendo entran dentro del parámetro razonable o el nivel de confianza que yo espero. ¿Por qué puntos de control? Si ustedes se fijan, ese es un perfil que yo trazo sobre el modelo de la nube de puntos. Una vez que hago un primer proceso, me genero una nube de puntos sin puntos de control. O sea, tal y cual, bajo la información, la proceso, hago todo y obtengo la nube de puntos. Me causó curiosidad esto, ¿por qué? Porque el cliente me dijo, ¿sabes qué? Necesito el dato pasado mañana. Ok, está bien. Para no entretenernos dijimos, bueno, vamos a hacer un proceso rápido. Y, pues, igual, lo que pensaba en algún momento es simplemente lo tengo desplazado, ¿no? Tengo desplazado. No está en coordenadas. Es lo que en primera instancia uno pensaría. Pero cuando estoy observando y analizando la nube de puntos veo una especie de una comba, una parábola. Ligeramente se ve porque la extensión es un kilómetro casi, ¿no? Entonces, se ve una especie de una parábola y me causa curiosidad tras un perfil sobre una banda transportadora, que es la que lleva el carbón, que está prácticamente con una pendiente casi de cero. Y, si ustedes observan, ahí tenemos unas diferencias de hasta… No alcanzo a ver, pero… Son varios metros. Seis metros, ¿sí? Seis metros. El efecto que tengo en esa distorsión. Por el simple hecho de no utilizar en este momento puntos de control. Entonces, le digo al cliente, le hablo, ¿sabes qué? Espérame, porque al parecer hay una falla en el sistema, ¿no? Es lo más clásico. Y, este… Le digo que me espere, ¿no? ¿Sabes qué? Hay unos datos que no son muy correctos. Déjame analizarlos y… No hay que apresurarnos en dar un dato cuando sabemos de antemano que está mal. ¿Para qué lo das, no? Preferible decir que… Decir la realidad, ¿no? Lo que está pasando. Eso fue lo que nos pasó. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Dame chance. Necesito analizar un poco más los datos. ¿Ya? Le metimos el punto de control. Volvimos a procesar. Y aquí está el resultado. Es… Por ser nube de puntos, se ve todo distorsionado. Pero esas diferencias que ustedes ven, no van más allá de… De 5, máximo 10 centímetros en los puntos. O sea… Está completamente plano. Para fines prácticos. No así en la diapositiva anterior que veíamos una diferencia de hasta 7 metros casi. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Obviamente, ya con los… Con los sistemas RTK, obviamente, este efecto tenderá a disminuir, ¿no? Pero, ¿por qué puntos de control? Por eso se necesitan puntos de control. Hay quien me dice… A mí no me pasa eso. Que bueno, pero a mí sí me pasa, ¿no? Entonces… Pero yo, como ingeniero topógrafo, tengo la obligación de que lo que yo haga tenga la certeza de que está bien. Por esa simple razón. Independientemente, ahorita… Aunque ya sé que funciona el sistema, que ya sé… Que los datos que… Ya tengo la certeza de que el dato que yo voy a proporcionar está dentro de cierto parámetro o nivel de confianza. Aún así, yo tengo que realizar algunos trabajos adicionales en campo. ¿Para qué? Para tener siempre un parámetro de comparación. Una de las cuatro pilas… Obviamente, no la mayor, no la más grande, porque es muy pesado el levantamiento. Pero una de ellas, siempre la configuro completamente. Para hacer un parámetro de comparación. Que es algo que vamos a ver un poco más adelante. Esta es la nube de puntos. Es una imagen. Presenté esta diapositiva porque refleja claramente cuál es la condición de la superficie de la pila de carbón. Es completamente irregular. Esa misma… Imagínense que le digas a un topógrafo, quiero que me levantes la pila de carbón y quiero que me la reflejes tal cual como está. Es imposible. Es imposible. Y ahorita van a ver por qué. Bueno, es la misma pila, pero ya en formato de un modelo digital de elevaciones. En las curvas de nivel siempre es un requisito que nos piden el cliente. Está muy acostumbrado a trabajar con curvas de nivel, no tanto con modelos. Pero las curvas de nivel que nos dan, bueno, es súper detalladas. Son curvas a cada 50 centímetros o a cada 20 centímetros, no recuerdo. Súper detalladas. O sea, es… Es un paso más, simplemente, de nuestro proceso, ¿no? Esta es la pila que evaluamos. Los resultados que ustedes van a ver es de la pila… De la pila 1. Casi no había carbón. Muy poco. Aquí, de hecho, está el nivel de piso. Aquí hay una pequeña hilera de carbón y unas cuantas configuraciones, ¿no? Fue muy poco el carbón que había. Sin embargo, me sirve a mí para cuantificar, saber dentro de qué margen o dentro de qué nivel de confianza estoy trabajando. Para ello utilizamos las planillas del FGDC de Estados Unidos. Ya un ingeniero estuvo hablando acerca de estos formatos. Y ustedes ven las diferencias que estamos obteniendo. Arriba sumidas cuentas. El error medio cuadrático en el que andamos, andamos en el orden de menos de 5 centímetros, ¿no? Es en la horizontal. Y eso porque tuvimos un error aquí de casi 15 centímetros, pero ya analizándolo y revisando con el topógrafo de campo, me dice, ¿sabes qué? Este se la movió el viento. Ah, ok. Y aún así no lo quité, ¿por qué? Porque las precisiones que estamos obteniendo son bastante buenas, ¿no? Conforme al estándar de la NASDA, andamos sobre 8 centímetros. En la cuestión vertical, ahí sí es un poco más. Tenemos dos valores que se nos están botando, andan alrededor de un promedio de 14 centímetros que están botados. Eso es porque cuando haces tú la revisión o la planeación de tus puntos, cuando no estás en campo, pues a veces lo dejamos al criterio del topógrafo, y esos puntos se botan precisamente en este y en este otro. Están exactamente en la punta de los cortes que la máquina deja en los cortes muy irregulares, y están completamente muy delgadas la punta de esas pilas. Entonces ahí a lo mejor, no sé, algún factor hubo ahí, pero casualmente son en estos dos puntos. Todos los demás entramos sin ningún problema. Esta es la pila más grande. Esto lo quise poner porque el de arriba es el levantamiento con RTK. El de abajo es el modelo levantado con el dron. Es lo que les decía hace un momento. Tratar de configurar la pila para que me refleje cómo está realmente en RTK o con topografía directa, con estación total, va a estar muy complicado. La única forma de que pueda obtener una configuración así tan detallada tendría que ser con un escáner. ¿Cuál es el problema? El escáner no rebota en el carbón. Entonces no hay forma. Ni con un aerotransportado, ni con un terrestre. O sea, la señal del láser se absorbe en el carbón. Sin embargo, con el dron sí obtenemos esta configuración. Se alcanzan a observar todo. Todos estos rasgos que existen sobre la superficie de la pila del carbón, es imposible prácticamente obtenerlas con un levantamiento directo. De la comparativa de resultados, fue en la pila 1 este resultado. Si se fijan, quizás esto se deba, entre el levantamiento topográfico directo y con el dron, tenemos una diferencia muy pequeña. ¿Por qué? Yo le atribuyo a que era muy poco el carbón. En su momento hice el análisis con esta. En esta estamos hablando de 600 mil metros cúbicos. O sea, es una cantidad enorme de carbón. Y aquí sí obtuvimos una diferencia entre un levantamiento y otro de alrededor, un poco menos del 5%. Ustedes me dirán, es poco, es mucho. Ya dependerá de quién paga y quién... Exacto. Depende de ellos. Pero finalmente, si tenemos que decir nosotros como topógrafos, bueno, ¿cuál de los dos están bien? ¿Ustedes qué dirían? ¿Ustedes qué dirían? Los dos están bien, ¿no? De acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a la técnica. De acuerdo a la experiencia de cada quien. Un levantamiento topográfico se configura como se tiene que configurar. Simplemente nos va a dar los rasgos, el detalle del nivel de configuración que podamos obtener con un levantamiento topográfico es ese. En el caso del dron, pues me da un poco más de detalle, me da un poco más de elementos para poder configurar con mayor realidad la superficie de las pilas de carbón. Pero en realidad, desde el punto de vista técnico, los dos trabajos están bien. Además, el margen de diferencia que tengo entre uno y otro está dentro de la tolerancia. Normalmente trabajamos en un orden de un nivel de confianza del 95%. Otro punto, otro producto adicional, bueno, es la ortofoto. Aquí creo que no nos ayuda de mucho una ortofoto, no es una mancha negra simplemente. Pero bueno, la tenemos porque ya tenemos todo. Simplemente es un paso más que hay que hacerle el proceso. Como conclusiones. La más relevante, obviamente, va a ser la precisión que obtenemos. Está comprobado con esto que tenemos una buena precisión de levantamiento, comprobado con levantamiento directo. Tanto con puntos de control como comparativa de volúmenes. Eso es lo que hacemos normalmente en este tipo de trabajos. Si funciona en carbón, creo yo que funcionará en cualquier otra condición del terreno. Siempre y cuando el terreno esté libre completamente de vegetación. O que la vegetación sea mínima de tal manera de que ustedes puedan eliminar la vegetación con facilidad. Y que el propio software puede hacer la interpolación de manera adecuada. Y otro de los puntos es este. Normalmente tenemos ese trabajo, lo hacíamos con cuatro ingenieros topógrafos durante tres semanas. Actualmente lo hacemos con tres ingenieros que van, o un ingeniero y dos ayudantes, y lo hacen en tres días. Muchas gracias por su atención. Aplausos Aplausos